...que es más fuerte, que es más grande, el amor, o la costumbre, lo que vives día a día. Se lo vamos a denunciar a mi chavaleta, a mi compadre, el famoso socio de la pana, mi chicas latin, y toda la banda que está con nosotros hoy. Para la Catrina y la amiga pana, ya llegó mi Lesslie de Cunhuacá, ya llegó mi patrona. Para Mari, Mari José Pérez, cuéntale de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy en mi parecida. Y sé, sé que tú no puedes, aunque entiendes. Ya llegó mi estrellita, para Chito, Chompe, Romario, Gilamonte, Paola Alfercha, chicos de la 37. Una y otra vez, una y otra vez. Y a cada ratito, siempre volverás. Toda la noche, si para mi banda norteña, si sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir. Para el tremendísimo Pinky, Ramos Millán, pero te extraño. Sonido de impacto latino. No cabe duda que es verdad, se lo voy a dejar. A mi Rubián, a mi Rubián, a mi Rubián, a mi Chica Maciel, Chaparrito Carlos Celedú. ¿Cómo dicen? Borrachos, sin fronteras, Colonia del Negro. Colonia del Sol, el negro, el Mickey, Miguel y Pedro Ruiz, la voz. Una y otra vez. La máquina. Una y otra vez. Si para Colombia mi corazón, Invención Cerrado. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. Si para mi niña, Venus de Nilo. Hoy con la máquina, para Juanita Bonita, con todo el amor, de parte de mi compadre Lino Frías. ¡Eli, su esposa! Ahí está para el Salsitos. Y Eli, su esposa. Con mucho amor. Directamente de Cunhuacán. Ya llegó la show, Chocito. Nachito, te habla Nachito. Que por un día, fue por culpa de este amor. ¡Señores, que es más fuerte! ¡El amor! ¡Sos mío! ¡Sos mío! ¡Sos mío! ¡Sos mío loco! ¡Leslie, su esposa! ¡Y allá de Cunhuacán! ¡Y allá de Cunhuacán! ¡Sí, senso! ¡Sos mío loco! ¡Es por culpa de este amor! ¡Eso es verdad que la costumbre es más fuerte! ¡Para mi chaparrito que se fue a pintar el pelo! Se lo platinó No son canas Se pintó su pelo platinado Cineó loco Toda la banda es segundo Esos ñoños Esta noche Esos ñoños esta noche con la máquina Pero donde está lo bonito Sé que tú no puedes Aunque entiendes Olvidarme Mamá chancha Tírale un chingazo Te volverá Una y otra vez Para mi niña Marisol Arellano Hermitas a la cosa Donde se baila y se goza Se fuma de la masa pescosa Ojo rojo Ojo rojo Ojo rojo Corazón contento Que no sé Que no hay mejor por mí Hola mis amores Mañana nos vemos Blanquita Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Su esperado Alex Vamos a bailar También te extraño También te extraño Para mis niñas Allá en la Fuente de Sol Muchas felicidades En mi precipio infame Que cumpleaños Muchas felicidades Sonido de mentor El ahijado El chino loco Sivo solito Allá en la colonia el sol Por favor Servio loco Toda la banda El segundo Esa noche con la máquina Chirimiki Y sentir rencor Un día No son una mamá De este amor Es verdad Que la luz Ya llegaron Mis alcaldas Las condenenas Trascalita la bella Mi estrella fugaz Es muy importante Es muy importante Mi destino Es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Aunque ya no sientas nada Te extraño que mi camino Y te digo Rumba antillana Rumba antillana Donde anda el vampiro Donde anda el vampiro Y su rumba antillana Para mi niña Tania La señora Sonia Hasta el cielo Esa onda Toda la banda burra Peñón de los baños Si o no Es más fuerte Que el amor Olvidarme Ahí está Para mi Tania Bombó Estoy convencida En mi vida Donde anda mi Tania Donde anda mi Tania Ya la vi Guapa Grandota Como me gusta Fue importante Mi destino Es verdad Que el amor Para Blanquita Villaza Es parte Mi compadre Chepe Barrio Santa Julia Mañana nos vamos Con las Villazas Que mi camino Y te digo Las que la Concurren Vista los tirules Y las queneñas Llegó sonido A mi aicado Sabor y Rumba Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones